¡Yepa! Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal, al canal de Mr. Roshi. ¡Vamos para allá! Esta semanita traemos percas, percas fluviatilis. Algún lucio por ahí que otro suelto, pero en general, percas. Me liaron, me dejé liar un poco también. ¡Oye! ¡Venga! El coche arranca y vámonos, que nos vamos de percas. El vídeo, veréis un vídeo, un poco, de lo que es, bueno, entre comillas, el viaje donde vamos y demás y todo el rollo. Y lo que es acción de pesca y eso, no vais a ver. No vais a ver, sí que os voy a enseñar las fotitos y demás de los peces que capturamos, que no fueron pocos, pero no vais a ver porque, pues, el sitio había que respetarlo. Básicamente eso. Entonces, lo que sí que os voy a enseñar después, cuando acabe el vídeo, van a ser explicaros un poquito los montajes que utilizaba y la forma más o menos con la que, con la que trabajaba los señuelos para poder capturar esas percas, ¿vale? Sin más, os dejo con el vídeo. Intro vídeo. Buah, chavales. Retomando cosas de cuando era jovenzuelo, nos venimos de camping con este personaje. ¿Qué pasa, Manel? Buenas. Vamos a montar las tiendas de campaña que no sé ni cuánto hace que no la monto. Vamos a ver qué tal, a ver. Eh, ojo, hay una diferencia casi de, no, 20 grados no, pero 10. 10 grados, mirad, con sudadera. ¿Os doy envidia o no? Bueno, vamos a montar, a ver qué tal. Esto dicen que lo tiras así, con asco, y se monta. Vamos a ver. Hola. Acabamos de llegar ahora y estamos con las tiendas de camping. Espera que hay que darles la cuerda. Ojo, eh. Ojo, eh. Ya está montado esto. Bueno, pues ya las tenemos. Ahora, nos vamos a ir a cenar un rato, que tenemos hambre. Ya hemos hecho por merecernos la cena. A ver qué tal. Bueno, toca una cena ligerita. Ahí lo lleváis. Cena ligerita, ¿no, vale? Bueno, chavales, buenas noches. Me voy a dormir. No me voy a quitar ni la sudadera, mira lo que te digo. Hala, nos vemos mañana. Bueno, me he quitado la sudadera porque es que en verdad soy caluroso. Y aquí, yo no sé la temperatura que tendré, pero es que hace calor. Ojo. Fuera igual hay 17, 18 grados o por ahí como mucho. Pero aquí la verdad que estoy bien. Tengo ya aquí mi lucecita, mira. Aquí no hay mosquitos, pero bueno, si hubiera mosquitos. Mira. Ojo. Ultravioleta y todo. Tengo aquí mi alargo, con mi móvil cargando. Aquí se está como Dios. Mi colchón con mi almohada, que me ha preparado mi mujer. Suerte que se ha acordado y me ha preparado la almohada porque yo me había olvidado. Y yo sin almohada soy un desastre para dormir. Nada, chavales. Me voy a dormir. Buenas noches. Ahora sí que sí. Ya no quiero más camping. He visto pasar la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco y ahora son las seis ya. Este colchón es una mierda. Me toca el culo en el suelo. Buenos días. Mira con quién estoy. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es la perra? Vaya personaje. Vaya personaje. Vaya día esperado hoy. Vamos ahí. Qué cosa más bonita. Mira qué guapa. Mira qué guapa. Bueno, esta es más pequeña pero se ha tragado el nuevo cangrejito de Rossi. El R-Falb Carabón, chavales. Bueno, pues ya habéis visto. Sacamos un porrón de percas. Muy buenas percas. No la Monster Perch, no la Monster Perch que buscamos. Pero bueno, como tampoco son fechas, no nos quejamos porque en general salieron percas. Salieron ya de buen tamaño. Yo estoy acostumbrado aquí a pescarlas en Cataluña y ya salieron de buen tamaño. Hombre, aquí en Cataluña también hay buenas, ¿vale? Pero allí son diferentes. Están hechas de otra pasta. Y entonces, como bien comento, salieron buenas. Y lo que voy a hacer ahora va a ser explicaros un poquito los montajes que utilicé. Básicamente, el montaje que utilizamos siempre son Texas, ¿vale? Por el tema de las algas. Y el señuelo estrella, pues fue el R-Crow. El R-Crow. Este cangrejito que tenemos en tres colores. Color Motor Oil. Este color Lopeto. El color Motor Oil Lopeto. El Claire Cinnamon. Este también salieron unas cuantas. Y el Watermelon. Le dimos menos oportunidades. También salió alguna, pero la verdad que le dimos menos oportunidades. Porque como estaban saliendo, sobre todo con el Motor Oil. El Motor Oil es lo que os digo. Fue simplemente bestial. Entonces, os voy a enseñar un poquito lo que son el montaje básico que utilizamos, ¿vale? Este es el R-Crow. Para quien no lo conozca, es un cangrejito. ¿Vale? No llega a 3 pulgadas. Son 2,75 pulgadas. 3 grametes. Es un cangrejo que, pues ya lo veis, las pinzas que tiene. No emite vibraciones ni nada de eso. No es un cangrejo que digas, ostras, pesca por sus movimientos. Realmente no. O sea, realmente es pesca por todo lo contrario de lo que normalmente estamos acostumbrados a los cangrejos artificiales, ¿no? Digamos, la textura es floating. Por lo tanto, las pinzas sí que están trabajando. Pero, como bien digo, no es un señuelo que podamos utilizar de trailer o algo así. Porque es que no emite ningún tipo de vibración. Es, en más, un señuelo que su gran característica es esa. Que es, ¿cómo diría? Súper... Es que no sé, no me sale el adjetivo. No me sale el adjetivo, pero es un señuelo que lo que digo es súper sencillo. O sea, sí, básicamente podríamos decir eso. Es súper sencillo y, por su sencillez, es por eso que pesca tanto. O sea, es así. O sea, en verdad los cangrejos tú los ves y no están tocando las palmas. Sí que es verdad que los cangrejos que utilizamos de vinilo y eso sí que tocan las palmas. Yo, sin ir más lejos, el nuevo cangrejo, el R-Fat Crowd, que está a punto de llegar, toca las palmas muy bien, ¿vale? Pero los cangrejos realmente no van tocando las palmas. Entonces, en este tipo de pesca, la perca, que es bastante lenta, ¿vale? Al menos la forma que las estuvimos pescando nosotros es una pesca bastante lenta, bastante de vista, digamos. No de que actúen por la vibración o demás. Es más bien por la vista. Pues, despacito. Entonces, despacito. Y a mí, Óscar, que fue nuestro instructor, nuestro maestro, ¿vale? De la jornada. A mí me dijo, siéntete un cangrejo. Ya está. Pues yo, el R-Crow, yo cerraba los ojos, yo me sentía un cangrejo. Y más, por las orillas se veían cangrejos y entonces pues iba mirando a ver cómo se movían. Y claro, no. No son movimientos muy rápidos. Hombre, supongo que yo si le viene un pescado, pues sí que saldrá cagando hostias. Pero bueno, algún tirocillo que otro sí que se le puede dar, está claro. Pero bueno, en general, recogidas muy lentas y ya está. Básicamente es eso. Lo que os voy a enseñar va a ser, mira, yo por ejemplo, hacíamos varios montajes. Por ejemplo, yo pescaba con los Texas de Owner, ¿vale? Los Alpurpois del 1-0. Javito, por ejemplo, usaba los Texas de Roshi, los nuestros, los de Muelle. Todo depende un poco del montaje. Por ejemplo, vamos para allá. Si yo tengo aquí lo que es la línea. Llevo, llevo, llevo a Monster Perch. Eso, Monster Perch, fue la frase del día. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una pera. Vamos a hacer un tipo montaje giga rig, pero corredero, ¿vale? Tenemos una pera y lo metemos por él, lo básicamente. Lo metemos. Ya está, sin más. Cogemos un Texas. ¿Vale? Yo aquí normalmente le hacía un palomar, ¿vale? Palomar, pues... A ver, que se vea. Que no me enfoque a mí. Venga, hombre. Me pilla el Roshi, ¿eh? Venga, pon la gorra para atrás. ¿Por qué no enfocas? A ver. Vale. Venga. Ahí, palomar. Lo metes y lo vuelves a meter. ¿Vale? Ahí. Ahí. Y ya tenemos aquí... Un bucle. Hacemos como un nudo. A ver si me pasa por aquí. ¡Oh! Vale. Hecho el nudo. Bien. Y ahora este, el bucle este que ha sobrado, este bucle lo tenemos que pasar por el anzuelo. ¿Vale? Lo paso. Así. Y me lo traigo por aquí. Lubricamos. Y tiramos. ¿Vale? Eso sería el nudo palomar, que es el... Yo normalmente, cuando anudo, engrapa y todo el rollo, es el que suelo utilizar. Tengo los alicates por aquí. Cortamos el sobrante. Bien. Y esto viene para aquí. Básicamente, esto es como un gigarrí, pero corredero. ¿Vale? ¿Qué de la peculiaridad del corredero? Pues la peculiaridad del corredero es que el plomo, cuando tú lanzas, en la caída, el plomo cae primero, por gravedad, porque pesa más, cae primero. Y luego es el cangrejo que va cayendo más lento. ¿Vale? Venga. ¿Cómo pinchamos un R-Craw? Pues muy sencillo. Lo pinchamos y lo sacamos. Centradito, lo más centrado posible siempre. Giramos. Y ya lo pinchamos donde toca. Se lo sacamos siempre centradito. Y ya estaría. ¿Vale? Esto. Si vemos qué tal, tiramos un poco para atrás y se lo pinchamos. Ya está. Me llaman, pero ahora no lo puedo coger. Total. Cae el plomo. ¡Pum! Y luego va cayendo el cangrejo. ¿Vale? El R-Craw va cayendo. Cuando nosotros ya damos el tirón, el plomo se viene aquí con el cangrejo. ¿Vale? Y esto sería un GIGARRIG puro y duro. A ver si se ve. Que no me enfoca. Eso sería un montaje GIGARRIG puro y duro, digamos. Pero con la peculiaridad esta, que si nosotros damos un tirón un poquito más exagerado, lo que hace es eso. Lo que os comento. Sube el plomo. Baja. Y entonces luego hasta que corre el cangrejo, pues tiene una caída más natural. Si nosotros queremos directamente solo arrastrar por el fondo, pues iremos así, pegados al plomo. ¡Pip! 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 Bien. Y este sería uno de los montajes. El otro montaje, pues también con los Tesas estos, los nuestros de Roshi, sería exactamente igual. Lo único que va roscado el muelle al cangrejo. Luego yo también utilicé el montaje Cheburaska. Bien. Que sería este. Este es el Cheburaska. ¿Vale? Mismo anzuelo. En el montaje Cheburaska sí que hay que utilizar estos anzuelos por el tema de la anilla. Veis, si os fijáis, no podemos utilizar aquí anilla recta porque quedaría así, telado. Entonces tiene que ser esta. Y este montaje aquí, lo único que nos quedaría sería anudar aquí la... O la grapa o hacer un buen nudo para que no se corra esto para atrás, ¿sabes? Y ya estaría. Este es un montaje también súper bueno para las percas que también dio efectividad. Básicamente es lo que hablo. Texas, por el tema de las algas, de no enganchar. Y cuál más utilizamos. También alguna bala. ¿Vale? Alguna bala. Esta es de Tusteno, pero esta es demasiado grande. Esta es muy heavy. No me coge mucho el enfoque ahora. Y qué más utilicé. Sí, lo que sí que hice también por probar, por ir probando. Como se nos dio bien, pues estaba guay ir probando. Pues lo que hice fue poner también lo que es el plomo y delante un stopper de estos. Joder, ahora. Vale, un stopper de estos para que el plomo pues no corriera tanto, ¿vale? Por ejemplo, qué más, qué más. Es que básicamente esos fueron los montajes que utilicé. Los montajes que me fue súper bien. Y como dice Oscar, siéntete cangrejo. Básicamente. Nada, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, coméntame, todo lo que quieras. Y suscríbete aquí abajo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!